La verdad, estamos innovando en una medida, es un día muy especial, la verdad, porque podemos trabajar en conjunto con ATE. ATE tiene un predio del cual se somete a consorcio urbanístico. Este convenio que se firma hoy se va a elevar al Consejo Deliberante y se va a proponer también la construcción de 90 viviendas, de las cuales el 70% van a ser para beneficiarios, para inscriptos al programa Mi Terreno, que sean convenios asfiliados a ATE. Y el 30% restante va a quedar para el cupo general del programa Mi Terreno. Así que, bueno, es terreno más vivienda, por eso la presencia de Marina, son financiadas a través del Ministerio de Desarrollo Territorial de Nación. Así que, la verdad, muy, muy, muy contentos. Sí, además cumpliendo la función social que quedó de ese terreno, que en realidad lo tiene ATE por ese motivo. Entonces, si bien no podemos hacer un plan originario de hace 50 años, damos este sentido de ir resolviendo la problemática de vivienda, que en el país es general la dificultad que tenemos y que en este gobierno se está empezando a concretar la dignificación de la vivienda para los trabajadores y este es uno de los caminos. Y además creo que es histórico porque no sé cuánto hace que no ocurre un convenio con una organización gremial de trabajadores, encima estatales, que en general por ahí andamos gallando bastante con los salarios. Así que también ayuda porque es un tipo de sistema de obra, duplex son y viviendas de planta baja, que están accesibles a los salarios estatales y a los trabajadores. Así que, contento con esto. Bueno, lo tomamos muy bien. Este es un muy buen día porque ahora vamos a firmar, ya firmamos el convenio que instrumenta lo que veníamos trabajando de conjunto ya hace un tiempo, que es la posibilidad de que los compañeros y compañeras tengan la casita. No es un dato menor. Pero además ahora nos vamos para firmar el convenio con el ministro de Hábitat, Simón, de la provincia de Buenos Aires, donde también vamos a avanzar en créditos para ampliación de vivienda y para refacción de vivienda. Ya hace unos meses atrás firmamos un convenio también para creación de vivienda. Y hoy son las elecciones de nuestra CTA. Por lo tanto es un muy lindo día. Queremos valorar la decisión del municipio de Mercedes porque es un dato político a tener en cuenta que abra las puertas de las políticas públicas hacia las organizaciones sindicales donde, es sabido, tenemos necesidad de reparar derechos que fueron seriamente lesionados durante el gobierno de María Eugenia Vidal, de Mauricio Macri. Y la posibilidad de avanzar sobre la construcción de vivienda, la posibilidad de tener la casita, aunque sea en una parte de trabajadores que son afiliados a nuestra organización, es un dato político que yo quiero valorar. Porque podría haberse hecho tranquilamente desde la gestión, decidiendo unilateralmente, pero convocar a las organizaciones de trabajadores es una forma de construir un nuevo Estado, un Estado donde participan las organizaciones libres del pueblo, que es donde está la fuerza para llevar adelante las políticas de reparación de derechos, que de alguna manera es el mandato fundacional que el 27 de octubre del 2019 tuvo al frente de todo y que lo urgió como gobierno en muchos distritos, en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional. Bueno, muy buenos días. Es un día histórico para nosotros por varias razones. En primer lugar, trabajar en conjunto y tener una sintonía fina con los gremios y en particular con ATE, para nosotros es un orgullo, porque el Estado es un Estado que funciona gracias a los trabajadores y trabajadoras. Nosotros siempre planteamos la necesidad de poder enriquecer la mirada y el trabajo del Estado sobre la base de la participación, con respuestas concretas. Y uno de los temas más acuciantes de todos los trabajadores siempre es la vivienda. La vivienda es un derecho fundamental y poder resolver, por otro lado, también un predio que no tenía destino, que estaba en desuso y que ahora se van a construir 90 viviendas. Todos sabemos que cuando se pone en marcha la industria de la construcción también se genera empleo, también se mueve la economía y se genera un círculo virtuoso de la economía. Y al trabajador, a la trabajadora lo que le permite es adquirir nada más ni nada menos que su vivienda. Eso significa certeza, eso significa progreso, eso significa protección. Entonces, no se llegó acá casualmente, hubo mucho trabajo por parte del gremio, porque hay todas cuestiones administrativas, legales a resolver, decisiones colegiadas y también del municipio, porque esto implicó mucho trabajo. Pero bueno, hoy estamos viendo el primer resultado de todo ese trabajo, de esa visión compartida que tenemos de qué es lo que tenemos que hacer desde el Estado, cómo tenemos que articular con nuestra comunidad organizada y cómo el Estado potencia a la comunidad, pero también la comunidad potencia mucho al Estado. Y esto creo que es un ejemplo claro, concreto y categórico de un rumbo que tenemos que seguir avanzando y profundizando. Y bueno, en concreto, esto como decía Valeria, va a ir al Consejo Deliberante. Esto ya nos permite, que ya lo venimos trabajando también muchísimo con el Ministerio de Tierra y Vivienda, tanto de Nación como de Provincia, buscar el financiamiento concreto para poder hacer las viviendas. Nosotros siempre decimos que vamos paso a paso. Este es el paso más importante porque ya habilita a darle un destino a esas tierras, habilita la construcción de viviendas y, como decíamos, en un contexto de crisis, de dificultad, siempre cuando hay entendimiento, cuando hay claridad sobre cuáles son los objetivos, se logra avanzar. Y es muy importante en este contexto avanzar, avanzar para poder generar viviendas, para poder seguir apostando a la obra pública como dinamizadora de la economía y, fundamentalmente, en la ampliación de derechos de nuestros trabajadores y trabajadoras. Así que estamos, la verdad, muy orgullosos y muy agradecidos con el gremio ATE, con nuestras trabajadoras también del área. Y bueno, vamos a seguir avanzando muchísimo en esto del sueño de la casa propia. Vos pensá que esa zona ya tiene, hoy, Acceso Sur y 110, tiene las 141 viviendas que se están haciendo en un predio que era ocioso, que era del ejército y no tenía ningún destino. Va a ser cuando se estén en un 80% de avance de la obra civil, se van a sortear esas viviendas. Después tenemos también, en la misma zona, todo lo que es Barrio Favaloro. Y, a su vez, tenemos un proyecto que estamos avanzando muchísimo para adultos mayores de viviendas, también para dar una respuesta a una población que también necesita. Y yo siempre digo lo mismo, cuando el Estado avanza en la construcción de viviendas, también baja un poco la expectativa del mercado, porque el mercado, al no ver ofertas de vivienda, suben los alquileres. Entonces, con nosotros, cuando el Estado interviene en la economía, nuevamente, es un círculo virtuoso que ayuda, por un lado, al acceso a la vivienda de los trabajadores, pero también al que está alquilando, que se generan más posibilidades de que no escale tanto como escala el tema de los alquileres. Así que, vamos a seguir por este camino, profundizando todas las políticas de acceso a la tierra a través de la ley de hábitat, que es una ley muy, pero muy buena, y a través de la construcción de viviendas, tanto con el Estado nacional como provincial.